Música ¿Cómo son amigos? Ya revisamos con un nuevo video Y en esta ocasión les traemos algo Super, super interesante Resulta que nos contacta Coca Cortez Bajista de Los De Abajo Los De Abajo fue una banda De ska mexicana Muy conocida, producida por David Byrne de Los Talking Heads Nos contacta Coca Y si interesan el canal, lo ven platicando Y entre las pláticas que llevamos Me invitó a los estudios Noviembre Los estudios noviembre eran los que eran anteriormente Los discos gas Que hacían estas Producciones Es un estudio de los años 70's Vintage Entonces fuimos a dar una vuelta Ahí, nos dio el recorrido Por el lugar que está Increíble Está padrísimo Y lo mejor de esto Es que lo vimos trabajar Entonces En este video Nos da Algunos tips Por ejemplo Cuando un músico se equivoca Que se hace Se poncha Cuáles son las ventajas De grabar en este tipo de estudios Cuánto cuestan Y nos platica Algunos anécdotas Por ejemplo El trabajo con La Santa Sabina Trabajo con muchísima gente Pero nos platica Algunos anécdotas Muy muy interesantes Entonces Los invito A que se queden Hasta el final Del video Porque está padrísimo Aparte Tiene un canal Acaba lanzado un canal Que se llama Vinos y Vinilos Les voy a poner Aquí abajo la liga Para que lo visiten Entonces Vámonos pues Al ex central Lázaro Cárdenas Hasta el final En la calzada Vallejo Aquí en la ciudad de México Para ver este Padrísimo reportaje Que les traemos No vi Sí No vi Sí Ah este es un chaparro Yo vi la traje ¿No lo has visto? No lo has visto A ver ahí Esta pues Ahora estamos con Coca En el estudio En el estudio de noviembre Bienvenidos Estudios noviembre Ahora ¿Qué están haciendo? A ver Platícanos Estamos produciendo Aquí estos chidos Que se llaman Lemon Graves Te presento a Emil ¿Cómo estás? Gil Ya nos conocimos Aquí Ya nos conocimos A la puerta Ah perfecto Gilberto Radiela Ahorita van a ver De qué se trata Grabar un disco Este estudio Ahorita lo vas a conocer Está genial Porque es un estudio De los 70's Este se construyó En el 73 Era Discos Gas Sí es lo que acabo de ver Sí Ajá Y estos chavos Este se hace unos cuantos años Se juntaron Para hacer este nuevo proyecto De estudios noviembre Y pues van Increíble Entonces para las nuevas generaciones Creo que es como muy padre Grabar en un estudio De adeveras O sea por ejemplo Esta consola Esta solid state Es una consola De los 70's De adevis Este Suena espectacular Y la sala Solo la sala de grabación Está increíble Todavía graban En cintas de carrete Todavía pero esto Nada más es de adorno Eso es de allá Sí verdad Aquí todo es digital Pero bueno La consola sí es análoga Pero estamos pasando A digital En fin Este es un estudio Maravilloso Hola pues Entonces vamos a Seguir con el Con la flor Estos estudios al rato Filmas por ejemplo Aquí los cuadritos Ah va 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 Sí 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 Tiene sus reconocimientos De los Grammys Por el disco De Jorge de Nexler Salva vidas de hielo O sea que Super cool Te presento A mi hijo Él es Sebastián Cuauht Él es el productor De mis videos Ah órale Va 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 De vinilos Vinos y vinilos Exactamente Este Y también es músico ¿Qué tocas? Pues el piano Y la guitarra La batería Oye que estudio Que gran estudio Está genial ¿No lo conocías? No Nunca lo había visto Es del 73 Creo que Construyeron Del 73 Si se ve todo Este super vintage Ah ok Mi bemol La bemol Exacto Ok A ver ¿Cómo estás? Ya nos enseñaste un poco La consola hace rato Platícanos ¿Qué ventajas hay Grabar ¿Qué ventajas hay En grabar En un estudio como este? Ok Bueno primero que nada Gracias Sergio Palacios Por invitarme Saludos a toda la banda De Skewite Records Yo soy fan De ese canal Me encantan sus videos Ah gracias Y pues mira Te cuento Bueno como decías Yo soy ex bajista De los de abajo Toqué con ellos Muchos años Para ser exactos Del 96 Al 2007 O sea 11 años Tocamos Y luego me volví A juntar con ellos En el reencuentro El 25 aniversario Hace un par de años Estuvimos girando Un ratito Fuimos a Estados Unidos A Chile En este reencuentro Y antaño Pues viajamos Por Europa Y hicimos muchísimas cosas Muy padres Y desde hace como Que serán 15 años Me dedico Además de tocar Pues a producir A dar clases Y ahorita Pues en mi etapa De productor Pues te cuento Este Estudios Noviembre Es un estudio padrísimo Que antiguamente Era discos gas Entonces Este estudio Es de los 70's Como te contaba Y estos chicos Lo encontraron No sé si hicieron Llegaron un deal Para rentarlo Pero rescataron Toda la construcción Del estudio Que está impresionante O sea es un espacio Muy grande Entonces ¿Por qué grabar En estudios así? Porque ahora Tú sabrás Casi todas las grabaciones Se hacen en home studios En estudios muy pequeños Todo en la computadora Se logran cosas Muy interesantes Pero no tienes Esta experiencia Del cuarto grande De sacar la reverberación De la batería De las guitarras Las voces Los pianos Entonces Esta es una experiencia Que solo se logra En estudios como este Entonces por eso Decidimos grabar aquí Además de que Uno de los ingenieros Que hace mil Es un gran amigo Él tocó con los de abajo Un rato Estuvo tocando Con ritmo peligroso Lo conozco ya De un tiempo Y me encanta Trabajar con él Entonces esa es la razón Por la que escogimos Grabar aquí Y otra de las razones Es el sonido Que te digo Que se logra Con una consola Como estas Pues no la logras Digitalmente Entonces creo que Con esto que vamos a grabar Posteriormente se puede editar Muy fácilmente ya En toda la onda digital Ok Oye Coca ¿Cuánto cuesta la renta De un estudio La hora O la sesión? Por ejemplo Siempre que me preguntan Cuánto O sea Los presupuestos Les hago como tres presupuestos En el estudio En el estudio ideal El mediano Y el barato A ver cuáles alcanza Este yo diría Que es un estudio Es un estudio profesional Pero está relativamente A buen precio Para el nivel del estudio La sesión Bueno por ejemplo Te cobran por lockout El lockout Son 10 horas En este caso De 10 de la mañana A 8 de la noche Más o menos Y creo que nos están cobrando Precio cuates Como 7500 pesos El lockout En este estudio Para que tengas una idea En un estudio más Vara Pues te puede costar 3000 pesos El día 5000 pesos Y en estudios más pro Pues este O más caros No mejor dicho Pues hasta 20 mil pesos El día Entonces eso es Para que tengas una idea De lo que cuesta A ver con que enséñanos un poco Ya lo vimos ahorita Que empezamos Enséñanos un poquito El estudio Claro que si Y aprovecho Ya vieron el ruido De las sirenas Eso es lo que pasa En el ambiente externo Y precisamente ya cuando Pasamos aquí Al control room Pues ese ruido Se olvida Síganme Vamos Como sabes cuando alguien está nervioso ¿Cómo lo sientes? Pues los dedos le sudan Siempre que uno está nervioso Siempre que se graba Están nerviosos Este Naturalmente uno se equivoca Cuando Cuando va a grabar ¿Me oyes este Misha? Sí Ok ¿Qué te parece si Separamos únicamente La parte de los slaps Ok De todo lo demás Para sacar el sonido a eso Ya se ha ejercicio Ok Este A ver si Quiero ir nada más La parte Déjame oírlo Espérame Ok Y eso podría sudar más adelante Te digo que no tanto O sea que no hace slaps Ajá Lo hace con dedos Exacto Ok Bueno Si me gustaría otra toma De esto aparte Únicamente los slaps Sí 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 ¿Quieres hacer primero Los slaps o primero Los por el resto? No Nada más primero los slaps Para tenerlos por separado Para poderlos Este Jugar o editar con ellos A ver Ponganme tantito Nada más ¿Qué hace en la intro? Aquí O sea El ataque que habla Depende de cómo lo agarre el wah Entonces puede que Suene Distinto Entonces nada más Otra toma de puros slaps Aparte de esta O sea Esta me la dejas No para que lo ponches Sino en otro Un detallito Me regalas una nota grave De 2 sostenido Ahorita te digo dónde A ver Emilia En el compás Número 16 Más la intro Pinchamos Ahí se va a ver un corte O sea Él como que corta la nota Ahí Ahí que me haga un 2 sostenido largo Ahí tú Eso Exacto Nada más la duración del compás Ok Venga Si alguien se equivoca Puedes cortar Y pegas No De hecho Pero la verdad es que tocó muy bien Ok No, por eso es lo que se hace ¿No? Editamos Cortamos Para que quede muy preciso ¿Qué diferencia habría entre grabar en vivo A grabar Bueno, para la gente que no sabe Supongo que están grabando instrumento por instrumento ¿No? Sí ¿Qué diferencia habría a grabarlos en vivo a todos? Muy buena pregunta Porque Lo ideal desde mi perspectiva Es que grabaran todos juntos Y que se captara la vibra como es De hecho antiguamente así se grababa Ahora tenemos una ventaja al hacerlo por secciones Primero porque es más limpio el sonido O sea, está separado todo para que puedas juntarlo Editarlo, mezclarlo por separado Y queda mucho más nítido y limpio Esa es realmente la razón Pero lo ideal en términos musicales También depende del género Pues es que se rifaran todos Lo que la anécdota que te dije Ah, que te dije ¿Recordarás? Se las cuento para que quede en video Una anécdota muy buena De mi querido amigo Ponchito Figueroa Bajista de Santa Sabina Que le mandamos un saludo hasta Debe estar en Tepoztlán O en Malinalco Creo que vive Bueno, hace muchos años Este Con todo estaba yo con los de abajo Estábamos produciendo nosotros un disco Y invitamos a Ponchito Figueroa Que grabara con nosotros Entonces a mí como bajista Me tocó producir los bajos Y entonces Aparte que es un gran amigo Es un extraordinario bajista Y como desde hace algunos años Estamos acostumbrados a grabar Como dices O sea, por partes Por separado así Por cachitos Y yo estaba acostumbrado así A grabar Intro Ya quedó perfecto Verso Bien Hasta que quedara Coro Todo así por secciones Entonces llega Ponchito Y le digo ¿Qué onda Ponchito? Pues te vamos a grabar Y me dice Pues usted es el producer Usted mande ¿No? Ok Y así lo grabamos Para el Latin Skaforce Quedó muy bien Tu bajo Se rifó El Ponchito Como siempre Y hasta ahí Todo bien A los 2-3 meses No mucho más A Ponchito Federal Le toca producir un disco Homenaje creo A Rodrigo González Y nos invitó Entonces yo llego a grabar Con Ponchito Bien confiado ¿Qué onda Ponchito? Pues literal Ahí vamos ponchando ¿No? Como le hacemos siempre Entonces me queda viendo Y me dice No mi coca Rífese O sea Aquí nada de Ponchar Aquí es como los grandes O sea De principio a fin Y entonces Pues yo me quedé Como sorprendido Porque estábamos Mal acostumbrados A grabar así Entonces gracias A esa experiencia Trato de Cuando se puede Tóquele como Se tiene que tocar ¿No? Rífese Entonces por eso Cuando estabas editando Me acordé de la experiencia Historia HISTORIA súper similar Cuando me invitaron Justo los de abajo Los de abajo Los de Ritmo Peligroso Ajá Con el de las calles De mi continente Yo dije Ah bueno Pues me dicen Cómo va sonando Y cualquier cosa Pues poncho ese cachito Ahí vamos ponchando No me dejaron Dos tomas Le dije Oye pero ¿Cómo lo oyen? Perfecto Vente para acá Y yo no Pero vente para acá Y yo Y escucho todavía errores En la grabación Claro Y le digo Oye pero es que aquí Dejaron esta tomita Híjole aquí no hice esta nota Y así No importa Si salió Te salió ¿No? Y yo Claro Claro Para los que no saben Porque puede haber gente Que no sepa lo que es ponchar Ponchar es lo que acaban de hacer No cortas Y pegas ¿No? Así es Grabas nada más ese pedacito Que te salió mal Se junta Y tú cuando lo oyes Ni cuenta te das Acuérdame Cuando va de tu casa Oímos en tu casa El disco de Santa Sabina El primero Ahí Hay una canción De las más importantes Donde como bajista Sé muy bien Que ahí se equivocó Ponchito No es que se equivocara En realidad Se quedó como una cuerda al aire O sea le pegó al mix Salió sonando No existían los Fred Raps Pero la toma te quedó tan buena Que así se quedó Y solo nos damos cuenta Pues los más clavados ¿No? Pero este Entendí la razón O sea todo lo que oyes ahí O sea músicos a de veras ¿No? Bifándose Creo que eso es lo ideal Bajo 3 coca Fíjate que este es un bajo Vantage Es japonés De los noventas Por ejemplo El bajista de Duran Duran Usaba de esta marca Es una marca Que en los En los setentas Y ochentas Fue muy famosa Y como que en los noventas Se dejaron de hacer Pero me gusta mucho Que tiene Una sola pieza El brazo El neck True Y le da un sustain Buenísimo Este Está padre Amigos Ojalá les haya gustado Este reportaje Vienen dos más Porque conocimos a mucha gente Muy interesante No olviden Suscribirse al canal Darle like Seguirnos en Instagram Etcétera Y compartirlo si les gustó Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.